Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, ¿cómo están? Seguro no tan nerviosos como yo, pero bueno. Les vengo a contar por qué estoy aquí y cómo terminé en este escenario. Todo empezó cuando usé mi cuenta de Twitter para contarle a la gente un secreto. Así que les dije, hey, ¿saben qué? Yo no compro ropa nueva. Bueno, a excepción de mi ropa interior y mis trajes de baño por obvias razones. Pero bueno, la ropa nueva no es algo imprescindible. De hecho, en el mundo se fabrican en promedio cada año 20 prendas para cada persona que existe. Así que desde hace 5 años yo me he visto solamente con ropa usada. Y eso, bueno, usada, reciclada, ropa americana, como le quieran llamar. Y eso no debería ser un secreto, pero tiene tantos estereotipos alrededor que el tweet terminó causando revuelo. Siguiendo con el tweet, muchas personas comenzaron a responderme y a contarme que ellos también lo hacían, pero que les daba un poco de vergüenza admitirlo. Otras personas me pidieron tips para también hacerlo. Y por último, hubo gente que me envió fotos de sus outfits también hechos con ropa de segunda. Así que se me ocurrió hacer una cuenta donde publicáramos esos outfits. Y antes de todo quiero contarles por qué yo terminé comprando ropa de segunda, por qué continúo haciéndolo y por qué hablo del tema. Bueno, todo empezó cuando vine de San Carlos, una zona rural, a estudiar acá, a la universidad en San José. Y aumentaron los gastos y tenía presupuesto de estudiante. Presupuesto que sólo alcanza para fotocopias, libros, comida y pasajes del bus. Así que, pues bueno, sí, empecé por motivos económicos, porque el presupuesto de estudiante no alcanzaba para ropa nueva. Y me gustaba mucho la moda y de hecho creo que incluso podemos llegar a expresarnos a través de cómo nos vestimos. Así que, sí, hice esto y al parecer a mucha gente le gustó. Y empecé a investigar muchísimo respecto sobre la industria textil. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era reutilizando. Y aunque era tal vez el residuo o el desecho de otra persona, empecé a plantearme la ropa como basura. ¿Alguna vez se han planteado que la ropa es basura? Así que dije, ¿qué tipo de basura es esta? ¿O cuánto puede durar en descomponerse? Luego de mucho rato investigando, me di cuenta del enorme impacto socioambiental de la industria textil. Lo contaminante y lo poco justa que podía ser. Así me di cuenta que, por ejemplo, una prenda de poliéster puede tardar hasta 200 años en descomponerse. Y que si el poliéster se introdujo como fibra textil por primera vez en 1941, quiere decir que la primera prenda de poliéster que se creó en el mundo aún existe y está por ahí tratando de descomponerse. También me di cuenta que cuando usaba un par de jeans, también llevaba puestos 7700 litros de agua, que es lo que consume solo un jeans durante todo su ciclo de vida. Así que cuando el presupuesto de estudiante mejoró y ya podía comprar ropa nueva, decidí no hacerlo. Uno, porque soy un poco tacaña acá entre nos. Dos, porque decidí que ya había suficiente ropa y que reutilizando ropa iba a ser una de las maneras como yo iba a disminuir mi impacto en el ambiente. Porque era el reciclaje y se llama el reciclaje textil. Aunque tenía muchísimos motivos económicos, sociales, ambientales e incluso feministas para reutilizar la ropa, mucha gente comenzó a cuestionarme. Y peor aún, intentaron avergonzarme por el hecho de comprar ropa de segunda. Y es que existen muchos estereotipos. Posiblemente ustedes están haciendo preguntas sobre la ropa que llevo puesto en este momento y pues sí, todas de ropa usada, hasta el moñito que tengo aquí en el cuello. Y entonces tuve que ir argumentando y descartando cada uno de los prejuicios que la gente tenía. Desde que si era feo, que estaba todo pasado de moda, que si no me daba asco, que no sé, era ropa de muertos, que tenía mala vibra y todo ese montón de cosas que dicen. Así que bueno, usado no significa necesariamente que sea feo o de mala calidad. Y eso lo demostré el día que comencé a recrear outfits de famosas o fashion bloggers, pero todo con ropa usada. Con un presupuesto de menos de 10.000 colones. Y cuando ando muy atrevida, lo hago por menos de 5.000 colones. Eso otra vez lo tuiteé y se volvió un tuit bastante popular. Al punto que terminé en la portada de un periódico nacional con letras gigantes y me pusieron mis tiendas de ropa americana. Pero bueno, eso fue algo muy gracioso. Pero a través de eso pude demostrar que me podía vestir bien, que estaba ahorrando plata, que me podía ver a la moda y que de paso estaba reciclando. A través de eso me di cuenta que muchas personas se identificaron con esto. Otra vez comenzaron a llegarme un montón de fotos de gente haciendo lo mismo y motivándose a hacerlo. Y es que es justo eso. Identificarse con una acción que tenga un impacto positivo y ver cómo poco a poco puedo llevarlo a la práctica. Cuando la gente me dice como, hey, no, pero vos no andas así como siempre súper pasada de moda con esa ropa vieja. Pues, en realidad, qué difícil es llevarle el ritmo a la moda actualmente. La tendencia a la industria textil cambió hace 20 años. Pasamos de tener un modelo con cuatro tendencias estacionales al año a tener un modelo fast fashion o de moda rápido. Este modelo nos da micro tendencias y colecciones nuevas cada dos semanas. Es decir, que si cada dos semanas no le agregan una prenda nueva a sus clases, posiblemente, sorry, pero están pasados de moda como yo. Así que esto nos dice algo. Cada dos semanas se están creando prendas nuevas, pero también se están botando toneladas de basura. Textil de ropa. Este modelo fast fashion trata justamente de hacernos creer que estamos comprando ropa barata, y de hecho sí, pero estamos comprando mucho más ropa. Pero esa ropa se volvió desechable, así que es de mala calidad y tenemos que botarla pronto. Fue así como me di cuenta que, por ejemplo, para fabricar fibras como el poliéster, el expandex o el nylon, se necesitan 70 millones de barriles de petróleo al año. Y lamento contarles que el 85% de toda la contaminación microplástica de los océanos proviene del lavado doméstico de prendas sintéticas. Cada vez que lavamos una sola prenda de poliéster, se desprenden 1.900 microfibras que llegan al océano directamente porque son tan pequeñas que los filtros de las aguas de tratamientos residuales no la pueden retener. Además, para fabricar prendas de rayón o de viscosas, se necesitan talar 70 millones de árboles al año. Y el cultivo del algodón es el responsable del 24 y el 11% de todos los pesticidas e insecticidas a nivel mundial. Por todo esto fue que creé esta cuenta, pero además decidí utilizarla no solo para subir fotos de outfits o de tips, sino que dije, esto va a ser también una plataforma donde voy a subir información y donde podamos informarnos y aprender sobre el impacto de la industria textil. ¿Por qué? Porque identifiqué que había un vacío sobre ese tema. Y además, también identifiqué que habían personas que querían empezar a ser un poco más conscientes y responsables a la hora de comprar. Yo elegí no utilizar ropa nueva y reutilizar ropa. Sin embargo, les voy a hablar de algunas soluciones que, según sus contextos y posibilidades, ustedes pueden emplear. La primera, no comprar lo que no necesito. De verdad necesitamos toda la ropa que está en nuestro closet. La segunda, comprar prendas nacionales. ¿Por qué? Porque traer prendas desde el exterior emite demasiadas emisiones en cuanto a transporte. O sea, cómo llega algo desde China hasta Costa Rica. Así que comprar local, estamos apoyando al diseñador nacional y nos estamos ahorrando un montón de energía y combustibles. Luego, prendas sustentables. Eso quiere decir que sean fabricadas con materiales amigables con el ambiente. O bien, que garanticen el trato justo con las personas que la fabrican. También, prendas de segunda. Ya les he hablado mucho de eso. Y otra cosa que podemos hacer es alquilar o pedir prestado. ¿Para qué comprar algo que solo vamos a usar una vez? También es importante cuidar los ciclos de lavado porque se gasta muchísima agua y energía cuando lo hacemos. Y por último, ¿qué tal reparar y no botar absolutamente todo cuando se jode? O sea, podríamos tal vez llevarle un poco de trabajo a la costurera del barrio. O volver a esa etapa, por ejemplo, de muchos de nuestros padres donde iban al sastre o donde la modista a que le confeccionaran ropa a la medida. Y bueno, como país, ¿qué tenemos que hacer? Definitivamente necesitamos políticas públicas que traten sobre el tratamiento adecuado de residuos textiles. Porque no las hay. Necesitamos centros de acopio, textil y bien campañas que incentiven el reciclaje textil. Tiene que ser una de nuestras metas como país ambientalista. La industria de la moda necesita un cambio de narrativa. Una que incluya el impacto ambiental y humano de la cadena textil. Nos están vendiendo un montón de ropa que es desechable. Y eso no se trata de un boicot a la industria textil. Esto no se trata de venir y cerrar fábricas y dejar a un montón de gente sin trabajo. Eso se trata de transformar la industria textil. Y por supuesto, de transformar también nuestros hábitos de consumo. Nos están vendiendo un montón de ropa que es tendencia hoy. Pero que mañana o en dos semanas, como les conté, va a ser basura. Así que no necesitamos tanta ropa. Ya existe muchísima ropa en el mundo. Y creo que definitivamente la prenda más sostenible es la prenda que ya existe. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.